En lo que es el espacio del ETI, lo nombramos así, ETI Copadi, ETI Copadi en este momento está atendiendo a chicos con dificultades de aprendizaje, chicos con certificados de discapacidad que no poseen obra social y además funcionando a muy media máquina y como se puede con la banda copada y a algunos chicos que vienen determinados días a trabajar con algunos profesores. Me decías que hay también un compromiso por parte del equipo, que incluso ha ido domiciliariamente cuando así lo requirió la circunstancia. Sí, realmente estuvieron muy preocupados los profes de los talleres porque recibíamos comentarios que estaban con mucho encierro los chicos, que necesitaban verse y tratamos de ver cómo íbamos a ir haciendo la dinámica con todos los protocolos, con los barrijos, enseñarles también cuál es el sentido del protocolo y el barrijo porque te dicen usarlos y no sé si alguien se había detenido y a explicárselo. Bueno, y eso lo logramos acá, de a poquito lo fuimos trabajando, la consigna era el que no se ponía barrijo, no podía seguir viniendo y de a poco con el alcohol en mano, los profes, el barrijo y explicando todo el tema, digamos, de las líneas protocolares, bueno, pudimos seguir un poco adelante, siempre y cuando no fueran considerados chicos de riesgo, además de su condición de discapacidad. ¿Cómo va a seguir el trabajo de aquí, bueno, los meses de verano, que va a ser un verano también rarísimo en la provincia? Sí, Copadi cerraba sus puertas en el verano, este año no, no las va a cerrar, va a seguir abierto, lo que sí, tal vez nos tomemos un tiempo en enero por los talleres, por los grupos, tenemos que seguir estudiando la situación, pero vamos a ver cómo lo vamos a ir organizando. Sí van a estar abiertas las puertas para seguir consultando, los profesionales van a seguir estando, vamos a seguir dando turnos y por ahí está bueno para que vayan aprovechando en estos meses que baja un poco la demanda, para que aquellos papás que tengan dudas puedan acercarse y no esperar al inicio de las clases. ¿Qué le decimos a todas aquellas familias que, por temor, por la pandemia, por las circunstancias, se encerraron y por allí no continuaron con terapias, no continuaron con un montón de tratamientos o incluso de cuestiones recreativas? Bueno, yo quisiera dejarlo un poco tranquilo porque en tanto y en cuanto nos cuidemos entre todos, sigue funcionando. Gracias a Dios nosotros acá en Copadi no hemos tenido caso, nos hemos cuidado al extremo. Entonces creo que están dadas las condiciones, nos cuidamos, la idea es que los chicos no pierdan sus terapias y que por favor se acerquen porque en marzo cuando la escuela empiece a funcionar nuevamente las demandas van a ser mayores. Entonces si hoy todavía sabemos que tenemos a algunos de los chicos que han tenido dificultades, consulten, no lo duden. Siempre les digo a los profesionales que trabajamos acá que no dejen ir a los papás sin respuesta, que los atendamos en esta escucha empática y activa. En esta jornada tan particular y en un tema que también merece un poco más de reflexión y atención, ¿no? Así es, la discapacidad en algún punto nos toca a todos, ¿no? Por eso el conversatorio de hoy dice, hablemos de discapacidad derribando barreras, porque de eso se trata. A veces son las mismas barreras sociales que ponemos entre nosotros mismos y que no nos damos cuenta, ¿no? Porque, bueno, no hay accesibilidad, porque no tenemos en cuenta que el otro está sufriendo de algo que nos necesita y necesita de una escucha activa y empática. ¿Será eso en la sociedad o todavía se sigue luchando con esa falta de empatía, digamos? Yo creo que sí. Mira, la falta de empatía está desde el hecho cuando a veces uno quiere estacionar el auto, le pasa generalmente a las personas que sufren esta condición y no tienen porque está ocupado por otros autos, ¿no? Donde dice que es lugar para discapacidad.